¡Suscríbete al canal! Y os lo voy a enseñar, es un juego bastante... ¿Cómo decirlo? Es que es difícil de explicar, es un juego difícil de catalogar, es un RPG con toque roguelike, toque souls también, cuya principal mecánica es el ratón, ¿vale? O sea, tienes que luchar contra los enemigos haciendo click en ellos y también evitando sus ataques, también poniendo el ratón en la posición adecuada, ya lo veréis, es un juego muy 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 interesante que tiene un potencial tremendo. Así que desde aquí, muchísimas gracias a ellos por haberme enviado la... bueno, esta build y vamos a probarla, ¿vale? Profile 1, sí, me da un poco igual, ¿no? Ah, pero es genial, no me cuesta nada. Let's go, start. Está muy alto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, empieza aquí Ya veréis, es un juego difícil de catalogar Pero tiene una mecánica muy sencilla Y creo que es su mayor atractivo ¡Ah, tiene suficiente! Vale Un circo está viniendo a Creedfort Bay Vale, no sé qué de la hermandad Vale Bueno, lo que quieras Hay que ir hacia el circo, ¿vale? ¿Cómo? Vale, 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 que sí Vale, nos vamos Perfecto Esta es la mecánica ¿Vale? A los enemigos que aparezcan por aquí por la derecha ¡Pum, pum, 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 pum! Que te atacan Bloqueas ¿Sabes? Creo que eso se va recargando Es la estamina que tenemos a la hora de atacar y demás Tenemos un inventario Inventarios de misiones Bueno, no hagáis mucho caso al tema de Pues eso De los menús De los tooltips De... Ya sabéis Es una build que ni siquiera tiene acceso al público Por lo cual todo está sujeto a cambios Con el alterno podemos resaltar las cosas, ¿verdad? Sí Y con la I, el equipamiento Somos nivel 1 Tenemos muy poquita fuerza No tenemos equipamiento Salvo un par de anillos Esto añade glim Consume todo el sangrado ¿Vale? Vale, para curarte Ah, vale Q, V, 2 Son habilidades Ok Consumes el sangrado para curarte Y consumes el glim para daño no sé qué Esto lo iremos probando con los enemigos Tenemos una poti Vale, vamos para allá, ¿no? Let's go Vale Me gusta Ah, vale Mantenerlo pulsado, ¿no? Hostia ¿Puedo cargarlo y bloquearlo a la vez? Sí Vale, fantástico Long time no see Hace tiempo que no te veía, ¿no? ¿Quién va? Oh Lo siento He perdido ¿Cómo? Me perdí mis pensamientos Genial conocerte Imp Un nuevo aventurero Otra vez Vale, espera un poco Tiene que practicar sus técnicas No sé qué ¿Qué? Vale Con W Ah, mira, mira Llenamos esto de sangrado ¿Lo veis? Como se carga Toma Toma Ok 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 Ya no soy un doomy De entrenamiento Vale, bloquea Ah, vale Vale, 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 vale Repite Qué guapo Hay que ser muy preciso, ¿eh? Good Parry Ostia, en el momento preciso Toma Ah, vale, espérate Que hay que hacerlo varias veces Ok Toma, doble parry, ¿no? Toma parry Eh, parry no sé qué Ah, vale, vale En cuanto haga el parry Ahora, ¿no? No sé si lo he hecho bien, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo hago esto? Ah, lo dejo pulsado Y le pego Hostia, vaya hostia Le he dado O sea, cuando esté En ese punto De stun Cargas Dejas pulsado Y metes una hostia ¿Qué he hecho? Espera A ti tus bromas De nuevo Que siga, adiós ¿Qué os parece? Codex page received Eres mi nuevo héroe, ¿no? Supongo Y tú eres mi nuevo imp ¿No? Imp Es como Minion, ¿no? O algo así Vale, ¿me ha dado algo? Me he dado una página de algo, tío A ver Vale, vamos a seguir Hay que practicar bien el combate Pero es bastante sencillo, ¿eh? O sea Gritford Mis manos apestan My hand stings again Vale Ah, vale Es por tocar aquí atrás ¿Qué es esto? Ah, miau, 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 miau Putos payasos, dice Vale Vale, podemos entrar ahí No toques esa cosa Pet the dog Por tres Por culo Combatiremos aquí Acercarse Igual peleamos, ¿eh? Espera Hablamos luego ¿Quieres comprar algo? ¿De qué estabais hablando? Nada, aquí te interese, ¿no? Ah, puedo comprar cositas Pero tengo Tengo cero dinero No puedo comprar nada ¿Qué he hecho? ¿Me he curado? Me he tirado una podis sin querer Perdón ¡Caño en la puta cara! ¿Quién demonios eres tú? Vale, puedo ir por aquí Ah, eso sirve, ¿no? Jeje Hay un tipo de problema por aquí, ¿no? Ayudar, ¿eh? ¿Cómo? No te ves como uno de la hermandad ¿Qué pasa? Un inconveniente menor Es una rega historia, no sé qué Que me ha dado Red Beast Sedation Powder Polvo de no sé qué Hay que liarla, ¿no? Aquí Vale, el escudo se está rompiendo, por cierto ¿Es una cabeza? Ah, no, es un niño Jeje Ah, mira, me ha dado esto Beast Sedation Powder Sedate Them All Sedate Animals A ver Qué raro, ¿no? Mira, aquí hay un niño detrás, ¿eh? Mira, dinero ¿Hay algo aquí? ¡Payaso! Hostia, no me gustan nada los putos payasos, chicos Toma, tonto Ah, pero no me va a atacar Qué raro, ¿no? Vale Que había algo Weak found ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me he pecado a mí mismo? ¡Hostias! Peste Vale ¿Cómo defiendo? ¡Qué marcada, tú! Vale Había una forma de curarte, ¿eh? Era con esto Toma Guapísimo, ¿eh? El combate mola, tío El combate mola un montón Usa... Vale, con esto El sedante ese Pero me puedo pegar a mí mismo Eso de pegarme a mí mismo Venga, que mal he bloqueado eso ¡Ah, loco! Me cuesta ver dónde va a atacar ¿Sabes? Joder Pero cómo sé dónde va a atacar Vale Vale Hostia, es que me cuesta ver dónde va a atacar el enemigo ¿Sabes? Ah, que sigue vivo ¿Por qué? Qué malo soy ¿Hay que utilizar esto? Ah, vale No puedo ver más lo que hay más allá, ¿no? Te va a enseñar cómo curarte Vale Es con la Q, entiendo Vale, curame, ¿no? Página del códex ¿Pero cuál es el códex? Uf, tengo el escudo pochísimo ya, ¿eh? ¡Ah, mira aquí! Vale, coño No lo había visto Vibrance Mira, aquí Vale Dos hechizos, no sé qué Creas un efecto extra Durante un ataque fuerte Un objetivo Que aplique efectos de DOT como sangrado Mantén presionado Presionado el anillo Como el W El esquema es Q, W, R Más golpes rápidos Y luego mantienes Strong Strike Profit Pero cómo me curo, tío No lo acabo de entender Vibrance Consume los sangrados para Ah, vale Tengo que sangrar primero Y luego pegar con esto, ¿no? Ahí va Vale, ¿y ahora? Ah, un golpe fuerte Lo he hecho, ¿eh? Vale Ahí va Vamos, tonto Me estoy cubriendo Ahí está ¿Me he curado? Creo que no Vale, hay que practicar Hay que practicar No es fácil ¿Por qué no me he curado? Vale Me quito a ese Ahora Presionando la Q No me estoy curando, ¿eh? Bueno Ya lo averiguaremos bien ¿Qué hay aquí? We won't found Ah, mira, cositas Unos guantes Dos potis Perfecto Yeah ¿Y esta hacha, tío? No significa nada Sigamos, ¿no? A ver Los guantes Aquí 0,5 armadura Está bien Ostias El escudo está casi roto, tío Por eso la experiencia Pero No entiendo bien esto, chicos O sea Le meto todo el sangrado Y luego Para curarme Lo he hecho, ¿eh? Presionando la Q Un golpe fuerte y tal Toma, tonto Mira Sangrado Ahora ¿Algo así? No lo entiendo No lo entiendo, tío Bueno, importa A ver Beastmaster Ah, coño Esto no lo había visto Nice ¿Lo has hecho? Nice Aquí está tu recompensa ¿Qué es eso? La recompensa De un verdadero héroe ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto, cabrón! Eran catapultas Podríamos haberlo dolleado O bloqueado Me ha asustado Perdón Eh, ¿y esta cuerda? Vale Uh, madre mía Igual me podría haber muerto ahí, ¿eh? Vale ¿Esto hay que bloquearlo? Quizá Ah, vale Ya estaría, ¿no? ¿Has vuelto? Buen trabajo Por los problemas, no sé qué He encontrado algo para pagarte, ¿no? Vale Ya que me has ayudado Que se me ha ayudado con algo más Tres de nuestros acróbatas Han sido secuestrados hoy ¿Secuestrados? Sé que suena ridículo Vale, pero ¿por qué huirían Del día de paga? Vale Ya, habrá voces en este juego Vale, va para allá Ask the magician About last night Vale, ¿y dónde está el mago? ¿Dónde estará O quién será el mago? Tenemos 60 de dinero ¿Podemos comprarnos? Nada Somos unos mindundis Tú no eres el mago, ¿no? ¿Quién será el mago, tío? ¿Es un gato? Aquí no puedo entrar Vale, aquí no me puedo ir Mira, tenemos mapa y todo Ask the magician ¿Pero quién cojones es el magician? Ahí no puedo entrar, ¿verdad? A la carpa Puedes empezar por el mago Vale, ¿pero dónde está el mago? Aquí, coño Hola, perdón ¿Qué quieres? ¿Podemos entrar? ¿Queremos hacer unas preguntas? ¡No! Estoy preparando el show ¿Ha escuchado algo inusual La noche anterior? No Quiero decir, sí Algo se rompió en mi vagón Vale No sé qué, una barricada Oye, pero el vagón Está como arañado ¿Lo veis? Aquí Hay unas marcas enormes En la puerta Estoy petrificado ¿Algo más? Un líquido detrás de las... No sé qué, vale Estoy muy ocupado Y de molestar a otro Return to Beastmaster Vale El escudo que aguja por tú ¡Eh! ¿Qué es esto? Caballeros No estoy seguro Como puedo ayudar He escuchado no sé qué Vale De los acróbatas Que así Como estén español Ya nos enteraremos bien de todo No os preocupéis Algo del líquido Que estaba detrás De la jaula de las bestias Encuentra mis acróbatas Vale Supongo que es por aquí, ¿no? Si dice que se encuentra conmigo Fuera de la ciudad Será por aquí ¡Hostias! Se va a liar ¡Ay, Dios mío! Me escondo ¿Algo? ¡Se ha pirado! Ah, no Está como en steel, ¿no? ¿Me podéis dejar pasar? Vale Proceda, ciudadano What the fuck ¿Habrá mapa del mundo? You must be this short To enter Tienes que ser así de pequeño Para entrar Este es definitivamente el lugar No había esqueletos aquí antes Vale Me encanta lo que has hecho Con este lugar, dice Una casa más ¿Receift qué? Vale, mi voz me pidió Que me entregase esto Vale, se pira, ¿no? Adiós ¿Qué cojones me ha dado? Ah, podemos dodgear ¿Cómo? Con la barra espaciadora ¡Hostias! Esto está guapísimo, ¿eh? Intrusos Hello Intrusos Esperad, dice Mis amigos vendrán Quiero partir la cara a este, ¿no? Vale, dodgea Toma, tontito Me ha dado Vale, con la Q Hago así Me he curado, ¿no? Dios bendito Qué difícil es el combate Uf, el combate es más difícil De lo que pensaba, ¿eh? Oye, si me quedo aquí me curo En la hoguera Más dos Ese más dos es por la hoguera O por la poción Creo que es por la hoguera, ¿eh? Vale, voy a curarme un poquito ¡Ey! La rata dorada esa ¿Habéis visto? No he podido darle Qué pena Vale, tú curate Por cierto, ¿cuándo subes de nivel En este juego? La barra experiencia, ¿yes? ¿Dónde está? Igual en la demo, ¿no? Es que no entiendo Lo de curar es un poco complicado, ¿eh? Ring of Gleam Añade Gleam Con Q, tal En el sangrado Consumes todo el sangrado Para curarte Supongo que hay que meter mucho, ¿no? Consumes todo el Gleam Para añadir temporalmente Daño radiante Vale H Vale, esta es la técnica ¿Y esto? Vale, un poquito raro Pero está bien Ring of Gleam No sé qué Venga, seguimos Vale Cabrón Escudo roto Beastmaster Hat A ver ¿Es mejor que el mío? Ese es raro, ¿eh? Es mucho mejor Pero me quedo sin escudo, tío ¿Qué hago? Weak found Códex no sé qué A ver Deflect Tengo que empujarlo En plan así ¡Pum! ¡Para mí! ¡Eh! ¡Qué guapo eso, eh! ¡Qué mecánica más chula, tú! ¡Para mí! ¡Esa mecánica me encanta! Dios bendito ¡Para mí! ¡Para mí! Vale, he muerto Vale Me flipa el... El deflect, ¿eh? ¿Bota? ¿Esto qué es? No mires a los ojos de un extraño ¿Y esto? ¿Otras botas? Vamos a ver cuántas botas me han dado Estos guantes Estos guantes son mejores Perfecto Y esto lo puedo guardar, supongo Tengo un montón de pasta, ¿eh? Vale, aquí hay un camino Otra hoguera Esto es un camino Lo que me gustaría es otra arma, ¿eh? Un arma que pegue más Estaría guapo Codex A ver Item resolve ¿Esto qué es? Bueno, cuando la durabilidad llega a cero Los ítems se rompen Y se convierten en cenizas, ¿no? Pero tiene una probabilidad de ascender Que mejora las estadísticas del objeto Las armas y los escudos Cuando se rompen no desaparecen Solo se mantienen rotos Prendiendo algunas de sus cualidades Ah, pero anillos, armaduras y armas Tienen la probabilidad de... Eso es como el Darkest, ¿eh? El resolve Oye, ganar un punto de vida extra, ¿no? Cerrar con una llave especial ¡Vamos! O sea, aquí se ve como... Un cambio de textura, ¿lo veis? Vale, y no podemos entrar Por lo cual tenemos esta puerta y la otra Voy a entrar por esta primero Ya que estoy aquí Esta es más pequeña, ¿eh? ¡Está meando! ¿Has terminado? Tío, te has dado un arma, loco Estaría guapísimo, ¿eh? ¡Qué perfecto, ¿no? El combate La llave Gente A ver ¿Estos pantones son mejores? Sí, ¿no? Recupero ¿Por qué? Vale, ahora Parezco Astérix U Obelix No sé cuál de los dos es Vale, cositas ahí Vale, había otra puerta, ¿se acordáis? Vamos para ella Vale, creo que he entendido Más o menos estas cosas Estas pequeñitas Weak Wound Por favor, el oro Gracias A ver Strong Strike ¿Es eso? No, ya está No tengo nada más ¡Martillo! Arma nueva Chaval Bien Menos trae enemy radian resist Vale, 5 a 9 Fuerza, ¿eh? Ah, es con lo que escala Y esto es armadura 1 Hostia, un arma nueva Se van a cagar, ¿eh? Hostia, es más lenta ¿Lo veis? La rata dorada Acabo de verla otra vez Mira la ¿Cómo queréis que bloquee tanto? Hostia, consume muchísima estamina, tú No bloquea esto, ¿eh? No puedo bloquear Para, para, para Que no puedo bloquear Mientras me pegas Es que no puedo bloquear O sea Me quedé sin estamina, ¿vale? Esto porque no se rompe ¿Qué coño? ¿Y esto? Con la cara O sea O sea Me quedé sin estamina Y mientras el enemigo me pega No se me recupera Ha sido bastante injusto, ¿eh? Hostia, consume muchísima estamina Esta arma, tú Me cago sin potis Come el equipo Aquí Yo voy a tomarme una ¿Y esta entrada? ¿Dónde es? Ahí va Gillish Heart ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Ah No me toques Espera Espera Espera, hombre Hay una araña atrás Eres tú ¿Eres del exterior? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Let me hug you Déjame abrazarte Vale, quédate ¿Dónde estás? Vienen a por mí, dice Le hacen algo a la gente ¿Qué le están haciendo a la gente? No lo sé, tío Nadie ha vuelto Gracias, tío Anillo conductivo Una habilidad nueva Consume todo el glim Para invocar un rayo Vale Coño, un escudo nuevo Gracias Riposte Más 20 puntos de daño Broken no sé qué Vale, esto me quita armadura Pero, hostia El martillo está en la mierda, ¿no? El martillo está completamente en la mierda ¿Perderá durabilidad golpeando cosas? Igual sí, ¿eh? Esa va Esa va Vale O sea, el martillo pega un montón Pero es súper lento ¿Saltará lo de la determinación? ¿El martillo? Bien, coño Fuck yeah, bro Venga En guardia En guardia Hostia, mucha peña, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Hay el bloqueo Determinación del martillo A verlo ¡Oh! Y ha mejorado, ¿no? Mira, brilla y todo Lo que tú digas Otro corazón de Gilly de ese Y me ha dado, ¿qué? Poción de estamina Que sí Ah, sí Las tenía de antes Y no las he usado todavía Esas que se ponen cero, tío ¿Significará algo? Weak one Intrusos Vale, ¿qué hago aquí? Oye, pero No, no hay más Pone que hay nuevas cosas Pero ni puta idea Hay que bloquear, ¿eh? ¡Hostia, me lo he comido! ¡Oh! ¡Oh! No Madre mía Me muero aquí, ¿eh? ¡Para mí! Vale Dios santo, Dios santo Las tres para mí Bro, no puedo con todo, ¿eh? No puedo Es imposible Es imposible, tío Es un caos Es muy difícil Bring me back Es muy difícil En serio, es demasiado difícil Estar pendiente de todo Lo vuelven a intentar Pero vamos Está conmigo, ¿no? En serio No le entro No Me las comí No, no, no Es que no puedo con todo, tío Es muy difícil Tenéis que jugarlo Es muy difícil, tío ¿Cuánto oro tengo? Me están robando todo el dinero Yo creo que no paso de aquí, ¿eh? Vale Me cargo a uno Pero es que No puedo con más Vale 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 Pero, ¿cómo bloqueo? ¿Cómo bloqueo y desvío? No puedo hacer las dos cosas Es imposible Y me estoy quedando sin botis ya Madre de Dios Lo haces perfecto No puedo, tío Alguien me explica Cómo coño Me estoy muer No puedo No, es imposible, chicos Es imposible Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? No me quedan botis ¿Hay alguna forma de recuperar botis? No tengo más botis O sea, me sabe mal dejarlo aquí Pero es que no puedo No puedo pasar de aquí Es muy complicado Y las armas me están Se están rompiendo El martillo se está rompiendo todo A ver Va muy rápido también esto, ¿eh? ¿Qué cojones, loco? Vale Desviado al menos Mía 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 No, eso no Vale Para mí Para mí O bueno No, tío Es muy complicado, tío Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Es muy difícil No os hacéis una idea De lo difícil que es En fin Espero que os haya gustado el vídeo El juego está increíble, ¿vale? Creo igual Una pulidita Cuando los enemigos atacan Y que no se te acumulen Todos los ataques a la vez Porque, a ver Entiendo que puedas Que tengas que desviar Y todo eso Puma Pero Joder, a la rata es imposible darle Pero si se te juntan Dos botellas Un cuchillo Y empiezan a atacar Es como que no das abasto Con todo, ¿sabes? Se te acumula todo Y imposible Además, las armas Al volver atrás Si esto fuese un checkpoint Y vuelvo atrás Con las cosas que tenía Vale, pero ya no me quedan ni potis Y las armas las tengo rotas ¿Qué coño hago, tío? ¿Esto qué es, por cierto? Esto es una capa, creo Bueno Gridventory, chicos Tiene mucho, mucho potencial Pero bueno A ver cómo evoluciona Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Dejate un like Que no cuesta nada, coño Chao Chao